... Centenares de personas están participando en esta fiesta de la Bahía que organizan las delegaciones de participación ciudadana y la tenencia de alcaldía de la Bahía. Se ha dispuesto un arroz, una paella para todos los asistentes así como distintas actividades como pintacara y la actuación de Piratas Flomenco. Los baños, por favor, fuera de la cola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!